bien amigos como están suscriptores sean todos bienvenidos a este juego de the last of us de la sofá el último culo ya en modo multijugador quería que lo vieran pero que le guste así que es la primera partida que jugué chirreo me estaba invitando pero no puedo invitar a su partida lo siento yo estaba como copada así que veamos que se viene esto esto es ya está ya está grabado allá porque me complica mucho grabar el gameplay comentándolo en vivo pero es una de mis partidas la jugué la grabé y ahora lo estoy comentando así que mientras carga el juego quiero agradecer esos likes que le dan mis vídeos y espero que te guste mi participación en este multijugador que bueno casi voy a también quiero saber quiero saber bueno ya lo dije ya anteriormente pero en qué de qué vídeo me están siguiendo ya eso es muy importante para conocerlo a todos ustedes y me gustaría conocer también ustedes lo que más me interesa también ahora así que veamos me costó un poco entrar y la partida ya había como comenzado ya pero ahí vamos generalmente esto es una partida de tenemos que matar al equipo contrario y hacerlo con las provisiones aquí yo trato de generalmente aquí los otros son es una partida de 4 y 4 4 por lado y aquí el sigilo también es súper importante y debo decir que me cuesta mucho poder apuntar porque estoy acostumbrado a jugar pc y el mouse es mucho más tiene mucho más precisión que un control de xbox o un control de la ps3 y bueno ahí se van a dar cuenta en este gameplay y en los vídeos que subo de la campaña de las más of us ya realmente este es el multijugador es bien intenso ahora estoy tratando buscar a uno y este el lado donde se hace el respawn el otro equipo mira weón sorpresita derribé a uno esta parte de la mejor mira un rezagado menos de que preocuparnos vamos a tratar de robar sus cosas bien 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 buscar cobertura porque aquí lo primero es siempre buscar cobertura ahi veo a otro weón que esta sacando a la mierda de otro weón del equipo contrario se me hace que se me hizo como que venían por aquí me hace acordar también a warzeta weón mira hay uno weón mira se fijó si veo que esta ahí weón mira maldito hijo de puta mira mira el weón tiene una granada de boom o sea de clavos perdón me dieron me dieron ya me dieron afuera me dieron a uno ahi los derribé oh pero pensaba que si weón vamos 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 a rematar el concho de su madre Aquí tú juntas objetos que te pueden ayudar a mejorar tus armas, munición y también comprar armadura Que creo que es lo que voy a hacer ahora Ahí pueden ver su casco nazi Bueno, eso te da la ventaja porque ya he tenido una armadura Que te puede ayudar a aguantar un poco más el ataque de tu enemigo, obvio Su botiquín no es malo Ahí está la cosa Allá están quemando a los papas ¡No se dé! ¡No se dé! ¡No se dé, no se dé! ¡No se dé! ¡Cuárate mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno menos! ¡Está vivo, güey! ¡Atrápelos! ¡Echo de tu madre! ¡Tengo una herida! Por acá vamos a tratar de flanquear Corriamos un rato... ¡Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto! Mira a este güeyón ¡Objetivo de arribado! ¡Oh! ¡Oh! ¡You're dead, malafuaca! Hay dos allá... Aquí las municiones son súper escasas... Son súper escasas... Y siempre recupera municiones cuando matas a tu enemigo... Es lo bueno... Mira como le dan duro ahí... Es como jugar War Z a veces güeyón... Un cazador... ¡No pueden aguantar mucho más! ¡Oh, shit! ¡Trampa! ¡Me dieron! ¡Espera! ¡Te vendaré! Es lo bueno también que te pueden curar... También lo quería mostrar... Sigo... ¡Estás bien! Ahora recoge... Aquí compro... Municiones para mi rifle... Aquí activo otra trampa... ¡Ay! ¡Me la come de nuevo! ¡Malditas trampas! ¡Esto tipo! ¡Eso es compañerismo! ¡Fucking naga! ¡Tranquilo! ¡Te tengo! ¡Ya estás listo! En si esta hora no me han matado... ¡Hay uno! ¡Hijo de puta! Y con un silenciador... El coche de su madre güeyón... Bueno sería la primera muerte... Vamos a mejorar... ¡Municiones! Y vamos a ir por el güeyón... Espera a que salga nomás... Hacemos un respawn y vamos a ir por el... ¡Venganza! El coche de su madre... Si es campero el güeyón tiene que estar ahí mismo... Si es campero el coche de su madre... Tiene que estar ahí mismo... No lo siento güeyón... Mira ahí está güeyón... Ahí está el campero reculeado... ¡CAYO! ¡Ven para acá conchetumare! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! La han matado tío... ¡Un cazador menos! ¡Hijo de puta güeyón! ¡Un rezagado! Mira la buen jugando con el sniper... Pero ya quedan tres... Quedan tres en el equipo... Quedan unos pocos... ¡Liquídenlos! Ya bueno ahí mi equipo ganó güey... Mientras hacía un respawn... Ya pero... Bien... Eso fue... Este modo multifogador... Si les gusta... Voy a traer más para ustedes... Así que... Es muy importante que dejen su like... Su comentario para saber... Qué les pareció esta partida... Cómo es... Si quieren más... Así que... Espero que les haya gustado... Un saludo... Nos vemos... Bueno aquí uno... Lo que uno reúne... Las provisiones... Y eso es mi equipo que está ahí... Y ahí está Shireo... Viste Shireo... Me había mandado la invitación... Ya nos vemos...